... Labores de inteligencia permitieron capturar a alias Yomba, acusado de publicar en las redes sociales los crímenes que cometía. En Esmeraldas, el sujeto de 23 años de edad poseía dos boletas de captura por asesinato. ¿Puede observar que utilizabas de armas contrapulsantes que decapitaba a sus víctimas? Por varias semanas, la Dirección General de Inteligencia, a través de sus equipos operativos para la seguridad ciudadana, seguía los pasos de John Steven B. alias La Yomba, acusado de ser el responsable de varias muertes violentas en las ciudades Esmeraldas. El supuesto sicario ganó fama de ser malo, grababa las muertes y las subía a redes sociales. ¡No lo maten, por favor! Comerentía crímenes atroces que eran publicados en el Internet con la finalidad de ganar esa publicidad, ganar esa trayectoria de liderazgo dentro de lo que es de estos grupos delictivos. Aprovechando el estado de excepción vigente en la provincia de Esmeraldas, los equipos policiales allanaron un inmueble donde descansaba el sospechoso. Los hombres que le brindaban seguridad se cruzaron en el operativo, permitiendo que alias John B. escape. Resumimos que es de los GDO de la banda de los tigranos. El sujeto de 23 años de edad tenía dos boletas de captura por asesinato. En coordinación con equipos de la DINASET lograron detenerlo cuando a bordo de un bus interprovincial intentaba llegar a la ciudad de Guayaquil. Quien estaría publicando contenidos de alta violencia en redes sociales, como videos de desmembraciones, muertes violentas y sicariatos a nivel nacional. Por su crueldad sádica también era conocido como el descuartizador. Sería el responsable de desmembrar a sus víctimas y votar sus partes como acto de intimidación y terror. Este ciudadano utilizaba varios tipos de armas de fuego. Inclusive en uno de los videos se le puede observar que utilizaba armas contrapunzantes que decapitaba a sus víctimas. El esmeraldeño de 23 años de edad fue puesto a órdenes del juez competente. Un trabajo interagencial que puso tras las rejas a un supuesto criminal temido por muchos y protegido por otros, informó. Gracias.